La seguisa de huesito espeso. Así, mira, tin-tan, tin-tan, tin-tan. Que había un huevo que se metió a la mafia y lo quebraron. No. Que un banano se metió a duchar y cuando salió se mató porque se resbaló con la ropa. ¡Ay, no! Que iba a una olla pasando la calle y pasó un carro y paila. ¡Paila! Llegó el tipo al médico y dijo, doctor, me duele aquí. Dijo, pues hágase más para acá. ¡Vas, vas, vas! Doctor, es que me tocó acá y me duele, me tocó acá y me duele, me tocó acá y me duele, me tocó acá y me duele. ¿Qué tengo? ¡Dá, el dedo quebrado, señora! Llega la señora y dice, doctor, con que me saldrá esta mancha café del diente. Dijo, por ahí con un pantalón verde. Que había una fiesta de bollos. Llegó nadie a reír y dice, ahora después, ¿qué es para los duros? ¡Ay, guaca! ¿Cómo me parece que una fiesta de huevos? Una fiesta de huevos. Llegó una fiesta de huevos y el huevo venía con dos prepagos ahí. Dos prepagos. En una camioneta con cinco escoltas. Sí, se nos están alargando. ¿Y ese huevo qué? Dijo, no, es que ese es el duro. Iban a empanar en una moto. Iban a empanar en una moto. Y en una curva se le jalió el guiso, así. ¡Ay, no! Iba el tipo en una moto así. Y vio un letrero que decía, curva peligrosa. El tipo paró y lo atracaron. Y cerramos con este. ¿Cuál es su problema, señor? Que soy eyaculador precoz. A ver, bájese el cierre. Ah, usted lo que se es un hijuevo. ¡No, no, no! Yo escucho la gaja. La gaja. ¡Gracias!